Bueno, ¿cómo fueron mis comienzos? Tenía 11 años y un día viene mi viejo, allá en Montevideo, allá por el Parque Valle, y me dice, yo empecé a tomar clase de batería, ¿querés venir conmigo? Y yo le dije, sí, vale, vamos, y arrancamos. Era un profesor allá del barrio, se llama Franco, íbamos un sábado de mañana, arrancamos ahí, él tenía primero la clase y yo lo esperaba ahí afuera, y después entraba yo y tenía la clase yo, él me esperaba, y sí, tenía 11 años. Así arranqué a tocar la batería, mi viejo obviamente dejó a los 6 meses, yo seguí hasta ahora, hace ya casi 30 años tomando la batería. Y bueno, ahí arranqué, y uno de los primeros grupos que tuve, ya fue medio que el toque, me llama mi profesor y me dice, vos tenés un grupo ahí que si querés podés empezar a tocar, así te fogeás. Yo ya era fanático de los Beatles, y era un grupo que hacíamos Cobra de los Beatles, se llamaba Sergeant Peppers, y bueno, ahí empezamos a tocar, justo ese grupo, no sé, fue de mis primeros grupos importantes, pero tuve la desdicha de que me echaron, por cuestiones ahí, me echaron. Pero bueno, fue un bajón, pero después pude seguir y bueno, acá estoy, no sé, sigo tocando. Talento oculto, pa, está bravo esa. Si tendría que elegir uno, es hacer arroz. Soy especialista en arroces tipos, con maduritas, con cremitas, esa sería mi especialidad, y otra que no es tan oculta, pero es el mate. Hacer buenos mates, me encanta tomar mate, y bueno, creo que todo el mundo me dice que son buenos mis mates, así que bueno. Pero no es tan oculto. Referentes, bueno, en la batería, la única que me incluyó mucho con el candombi y todo eso, es Osvaldo Falteruso. Tiene una forma de tocar increíble, y también la forma de que él los pasó del candombi a la batería, como transformar el ritmo de candombi en los tambores a la batería. Eso le mató Osvaldo y lo hizo increíblemente, así que es un gran referente así. Después este... Brian Blade, ese es un batero que también... Él es de Estados Unidos, también es un batero que me mata. La forma de tocar es increíble, y bueno. Como que me gustan mucho los bateros que tienen su... Que son particulares a la hora de tocar, ¿no? Que tienen su lenguaje, y que no se parecen a nadie. O sea, son únicos. Escuchás un compás de ellos y... Es ese. Eso es lo que más me gusta, ¿no? Esa personalidad que tienen. Y después, obvio, tengo referentes en la música de autores... Por decirte... Bueno... Beatles... Raba... Ufa Toruso... Jaime Ross... Muchos más... Mateo... O sea... Por decirte algunos de... Uruguay, ¿no? Pero después... Este... He escuchado mucho. Y han sido referentes en mi... También en... En la música para mí... Y como... Bueno... Eso... Bueno... ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!